Hoy logramos nuclear a más de 3.000 chicos con todas sus familias y posteriormente van a empezar a desarrollar las distintas actividades deportivas en los barrios con un carácter social, educativo, así que es una, la verdad que una gran alegría que año a año haya un mayor desarrollo. La idea es que la familia acompañe, que la familia esté presente, no solo el pibe, sino también sus padres, sus hermanos. Es la manera de fortalecer la actividad de los chicos, por eso también hay actividades direccionadas a los padres, para que cuando los chicos vayan a jugar ellos puedan hacer, digamos, actividades adecuadas a su etapa. Así que yo creo que tiene un carácter integral que es sumamente importante y que seguramente va a brindar los mejores resultados. La verdad es que una alegría inmensa. En primer lugar, ver tantos chicos, ¿no? Ver tantos chicos y juntos, unidos, para realizar una actividad deportiva en donde sabemos que por detrás hay muchos padres, hay vecinos, o sea, toda la comunidad acompañándonos, fomentando y acompañando el deporte para nosotros es muy importante. Este año empezamos con los chicos de 5 años en adelante, o sea, a más de 60. Y hay para todas las edades, de ajedrez, sapo, para el deporte adaptado. O sea, realmente un abanico muy importante para que todos estén incluidos, para que todos puedan participar y para que realmente el deporte sea un hecho de unión en la comunidad. Como le decimos a los niños, no es un torneo donde se compite, sino donde viene a hacerse con amistades, con muchos amigos. Tenerlo amparado en una institución me parece que es muy bueno y encima que el gobierno se preocupe por eso, la verdad es que excelente.